Busque Proverbios rápidamente mi hermano, Proverbios capítulo 4 Vamos a meditar un momento esta palabra en esta tarde Proverbios capítulo 4 Y vamos a leer lo que dice el 20 hermanos, Proverbios capítulo 4 versículo 20 Cuando ya lo tenga me confirma con amén y entramos a la palabra de Dios Ya lo tiene hermanos, Proverbios capítulo 4 versículo 20 Vamos a leer la palabra siempre honrando al Padre, honrando al Hijo, al Espíritu Santo Y dice así Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones 21 No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón 22, oiga lo que dice Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo Oiga lo que dice el 23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él, mana la que? La vida Sigamos leyendo hermanos, para que entendamos bien bien esta palabra Aparta de ti dice la perversidad de la boca Y aleja de ti dice la iniquidad de los labios 25 dice Tus ojos miren lo recto y diríquense tus párpados hacia lo que tienes delante 26, oiga lo que dice 27 dice Examina dice la senda de tus pies Y tus caminos sean rectos, no torcidos 27 dice No te desvíes a la derecha ni a la izquierda Aparta tu que? Tu pie del mal Haga el favor de sentarse mi hermano Haga el favor de sentarse y meditemos un momento a la palabra de Dios Así que hoy si mis hermanos que Dios bendiga a todos, a todos los que están presentes A los pastores, a los amigos, a los jóvenes, a los hermanos de la agrupación Emanuel A nuestro hermano Maynor, a las hermanas solistas A los muchachos del canal Grandeza TV Y al otro canal que está transmitiendo Que el Señor lo bendiga, al pastor, gracias por el permiso Que le dio a los hermanos para que nos invitaran Y viniéramos a este lugar Y trajéramos palabra de Dios hermanos Muy bien Día con día nosotros necesitamos Que el Señor nos llame la atención Si o no? Verdad que si Porque a veces hermano A veces no hay necesidad que pase mucho tiempo Para que aquella persona sea parte de Dios No hay necesidad que pase un mes No hay necesidad que pasen dos veces O medio año o un año para que la persona sea parte de Dios Cuando estudiamos la palabra y nos damos cuenta hermanos Que cuando Moisés Dice la Biblia que dejó Por cuarenta días hermanos Por cuarenta días hermanos al pueblo de Israel Únicamente por ir y subir al monte a traer los mandamientos Dice que en el transcurso de esos cuarenta días El pueblo que hizo Que hizo el pueblo Se desviaron Se desviaron Mire que tremendo hermano Cuánto tiempo pasó Para que el pueblo se desviara Cuarenta días Para que el pueblo se desviara del camino de Dios Para que el pueblo oiga se desviara De aquel que los había rescatado De allá de Egipto Cuarenta días Mientras que Moisés sube a traer los mandamientos Dice que el pueblo se dio cuenta Que no había alguien Que estaba enfrente de ellos O sea no había alguien que los gobernara No había alguien que los dirigiera No había alguien que los instruyera O los corrigiera con la palabra Entonces dice que ellos decidieron De hacer un becerro Y empezar oiga a idolatrar ese becerro O sea se desvieron de Dios Cuarenta días pasaron Y este pueblo se desgarrió La pregunta es Cuánto tiempo puede pasar Para que usted se desvíe Si no se guarda para Dios Puede pasar una semana Puede pasar un mes Puede pasar dos meses Por eso son importantes hermano Estos mensajes, estos temas Para que nosotros guardemos nuestra vida En esta tierra Porque sabe algo Hay dos personajes que están a la puerta Dicen Apocalipsis capítulo 3 Versículo 20 He aquí yo estoy a la puerta Dice Jesús Toco y llamo Ahí está Ahí está uno a la puerta En Génesis capítulo 4 Versículo 7 dice El pecado está a la puerta Le dice Dios a Caín O sea que hay dos que están a la puerta Si o no Verdad que si En Génesis 3 20 dice que Jesús está a la puerta En Apocalipsis 3 20 dice que Jesús está a la puerta En Génesis capítulo 4 versículo 7 dice Que el pecado también está A la puerta Corremos peligro Corremos peligro si o no Verdad que corremos peligros Claro que si hermano Así que es muy importante que nuestros oídos Estén atentos a la palabra de Dios Y que nuestro corazón no se desvíe Ni a la derecha y a la izquierda Sino que guardemos siempre nuestra vida Si un día queremos estar Allá en la patria celestial Es muy importante mis hermanos Yo quiero compartir esta palabra Con la ayuda de Dios hermano Porque en estos tiempos hermano Lastimosamente A veces hay pastores Predicadores Que a veces como que le enseñan Un evangelio diferente Como dice Gálatas 1 6 en adelante A la iglesia Más no todos los pastores Porque hay pastores que son estrictos hermano Que enseñan, instruyen, corrigen Reprenden y exhortan con la palabra A la iglesia Porque ellos saben Que ellos tienen un compromiso con Dios hermano Tienen un gran compromiso con Dios Y aquí Salomón nos está diciendo Algo muy importante ¿Por qué le decía esto? Porque a veces hay predicadores hermano O hombres que enseñan la palabra Pero a veces le dicen al pueblo O le dicen al joven O le dicen a la señorita Que únicamente se necesita el corazón Pero cuando estudiamos esta palabra Amano desde el capítulo 4 Y su versículo 20 hasta el 27 Nos damos cuenta que Dios No solamente le interesa el corazón Sino también le interesa Nuestros pies Nuestra boca Nuestras manos Nuestros ojos ¿Cierto o no es cierto hermano? ¿Verdad que sí? Todo es importante para Dios Nuestro corazón iglesia Es muy importante para Dios Nuestro cuerpo también Mire hermano ¿Qué tal si leemos este versículo? Leamos este versículo rápidamente Para que usted se dé cuenta Lo que dice la Biblia mis hermanos Romanos capítulo 1 Vamos a hablar con la Biblia A esta hora de la tarde Mis hermanos Trataremos a la manera De ser un poco breves Sacarle lo más esencial A la palabra Para que usted se vaya bien Entendido Yo sé que algunos Para la noche ya no va a gastar Porque algunos solo vienen A la tarde Y en la noche ya no están En la noche no están en el culto Se están chateando En la noche hermano No están en el culto Pero están chateando A media noche Y eso no es así Romanos capítulo 12 Versículo 1 Oiga lo que dice esta palabra Pues dice Así que hermanos Os ruego Por la misericordia de Dios Que presentéis ¿Qué dice? Vuestro cuerpo O vuestros cuerpos Porque aquí hay muchos hermanos Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo No muerto En sacrificio Vivo Santo Agravable ¿A quién? ¿Al pastor? No A Dios Que es vuestro culto Racional Imagínense aquel Que medio se presenta Medio cristiano Y medio mundano La preguntas ¿Será que Dios recibe Ese culto hermano? ¿Será que Dios recibe Ese culto? Pocámonos a pensar Lo que dice la Biblia ¿Será que cuando usted Se presenta medio mundano Y medio cristiano? ¿Será que Dios recibe Ese culto hermano? Pongámonos a pensar esto Dios no es cualquier cosa Dios no es cualquier cosa Dios dice la Biblia Que Él es santo hermano Y cuando Dios es santo Él también nos llama A nosotros A que nos santifiquemos No solamente Nuestro corazón Sino también Nuestro cuerpo Ahora entiende De que Dios No solamente le interesa Su corazón Sino también le interesa Su cuerpo Para que nuestro culto Sea mire Cabal Cabal Sobre toda cosa guardada Dice Salomón Guarda tu Corazón Yo te pregunto En esta tarde ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está limpio? Si tu corazón está limpio Tu cuerpo va a estar limpio También Si tu corazón está sucio Tu cuerpo también va a estar sucio Porque sabe algo Usted no puede hacer nada Sino lo que su corazón Le dicta que haga Usted no puede hablar nada Si no es por lo que su corazón Le está diciendo Que hable Lo que tiene Lo que hay en su corazón ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón Habla La boca O sea que si su corazón Está bueno Buenas cosas Saldrán de su boca Si su corazón Está malo Malas cosas O malas palabras Saldrán de su boca Mi hermano Ja ja Desgraciada Dice ojalá Que se muera ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué tiene en su corazón? Odio ¿Y qué dice la Biblia En Proverbios Capítulo 26 Versículo 26 Que hay gente En la iglesia Hay gente En la congregación Que te odia Y te odia Con disimulo Pero tarde o temprano Ese odio Saldrá a la luz En la congregación Ja ja No vaya a pensar Usted que porque La hermana anda Con su Su traje típico Eh No va a tener Algo en su corazoncito Si no todas Porque hay mujeres Que se guardan Para Dios Hay mujeres Que se guardan Para Dios Como también Hay hombres Que se guardan Para Dios Y hay hombres Que no les importa Corromperse Hermano No les importa Revolcarse En el pecado Hay mujeres Que no les importa Si el pecado Lo traiga encima Y a veces Hay mujeres Que dicen Con que mi corazón Este limpio Es más que suficiente Mentira Porque cuando la mujer Tiene limpio Su corazón Por fuera También se va a reflejar Que hay una limpieza Por dentro Y por fuera También Es que cuando Nuestro corazón Está limpio Hermano Vamos a estar limpio Por fuera también Que tal si leemos Este versículo Vamos rápidamente Romanos Romano Marcos Que diga hermano Marcos Capítulo 7 Vamos rápidamente Marcos Capítulo 7 Vamos rápidamente Hermano Para que entendamos Marcos Capítulo 7 Versículo 21 Vamos a ver Lo que dice La Biblia Marcos Capítulo 7 Versículo 21 Estas palabras En si Jesús se la dijo Oiga bien pues En si Estas palabras Que usted encuentra Marcos Capítulo 7 Versículo 21 Fueron Dichas A estos hombres Que usted encuentra La Biblia Que han llamado Los fariseos Que se presentaban Con Jesús Dice la Biblia Y se mostraban Limpios por fuera Pero por dentro Estaban Podrido Dice Jesús Y por eso Jesús Y por eso Jesús Le dijo Esta palabra Y a los discípulos Como iban detrás Pues ni modo Si alguno Estaba Podrido del corazón Así como dice El dicho Al que le Caiga el guante Que se lo plante Hermano Oiga pues lo que dice La Biblia Mateo capítulo 7 Versículo 21 Dice Porque dentro Del corazón Del hombre O de los hombres Que dice Salen Los malos Pensamientos Cuando usted Piensa mal De su hermano Porque piensa Mal de su hermano Porque su corazón Ahí en su corazón Está Oiga pues Que no será Que no será Que no será Que no será Que narcos No será Que narcos Este hombre Porque anda Con carro Anda con casa No piense mal De su hermano Hombre Si tanta Mire tanta Le pica la boca Mejor vaya Y platique Con esta persona Y pregúntele Que es lo que está Haciendo Porque hoy Hermano Está prosperando O está obteniendo Lo que tiene Hoy en día Vaya Pregúntele Y no piense mal De esta persona Y si anda en malos Pasos Pues entonces Si repréndalo En el nombre De Jesús Con la palabra Los malos Pensamientos Que más Oiga lo que sigue Diciendo pues Los malos Pensamientos Los adulterios Oiga lo que dice Pues los adulterios Las fornicaciones Cuando el patojo Fornica con la novia Porque lo hace Porque en su corazón Está eso Ah yo ya no quisiera Fornicar Entonces pedir a Dios Que arranque eso De tu corazón Y apartarte De ese pecado También Ni oiga pues Los adulterios Las fornicaciones Que más Los homicidios Que más Los hurtos Que más Las avaricias Que más Las madelicencias Que más El engaño La las La lascivia Deseo de la carne Que más La envidia Ay tremendo Esto hermano Las madelicencias Que más La soberbia Y la insensatez Y la insensatez De donde sale esto hermano Del corazón Del hombre La pregunta es Por qué sale de eso Por qué sale de su corazón Porque lastimosamente Ya descuidó Su corazón Díquese que hay gente Miren que cuida Lo de afuera Si o no Y eso es muy importante Mi hermano Es bueno que usted Cuide lo de afuera Es bueno que nosotros Cuidemos lo de afuera Que cubramos Lo de afuera Que cubramos Porque no solamente Es cuidarte Y no también Es cubrir Lo de afuera No solamente Guarda este cuerpo Cuídelo No si cuídelo Vitamínelo No se tome Raptor Ni Red Bull Ni Monster Vitamina Eso si es bueno Pero que usted Le meta droga A este cuerpo Eso si está muy mal Vitamina Si puede ponerle Hermano Y cubra su cuerpo No lo descubra Porque si usted No se viste bien Y anda media desnudo O medio desnudo Allá afuera Entonces dice la Biblia Que van a descubrir Su vergüenza O sea su desnudez Eso es lo que dice la Biblia Pero todo es importante Mis hermanos En la Biblia Encontramos hombres Que cuando se presentaban Delante del maestro Dice la Biblia Se presentaban Limpios por fuera Pero por dentro Estaban sucios Sucios Y Jesús le dijo Es muy importante Que ustedes guarden esto Pero no dejen de hacer También esto Es importante Es importante que hagan esto Pero no dejen de hacer esto Está bien Limpian también Lo de afuera Pero también Limpian lo de adentro También Porque todo es importante Mis hermanos Que bonito Cuando usted anda Bien vestido En esta tierra Que bonito Cuando usted anda Bien vestida La gloria sea para Dios Que bonito Que bonito Cuando usted anda Bien trajeado Que bonito Cuando usted anda Bien planchado Que bonito hermano Cuando usted anda Bien aperfumado Y como huele rico La pregunta es Así huele su corazón También Así huele su corazón De rico La gente Cuando usted pasa La calle Bien aperfumada La gente Siente Que huele usted Si huele a morto O a otra clase De perfume Pero no nos olvidemos Que cuando nuestro corazón Está sucio Está lleno de pecado O hay algún pecado De los que leímos Hermano La gente Te puede hueler Bien rico Por fuera Pero Dios Dice Que llede Porque el pecado Lle La envidia Lle Que más hermano Los malos deseos El adulterio La forricación Apestan delante De Dios Porque son pecados Hermanos Que están en contra De la voluntad De nuestro Padre Celestial Pecados horrendos Pecados sucios Delante de la Presencia de Dios Ahora si De que más Tengo que guardar Mi corazón Hay ciertos pecados En la Biblia hermano Que estoy seguro Que en el corazón De algunos cristianos Ya está metidito Que tal si miramos Este versículo Vayamos rápidamente A la palabra de Dios Hermano Eclesiastes Vamos rápidamente A la palabra Eclesiastes Capítulo 4 Y su versículo 4 Vamos rápidamente Hermanos Eclesiastes Capítulo 4 Versículo 4 Cuando ya lo tenga Me dice amén Para que podamos leer Este versículo De que tengo que guardar De que tengo que guardar Mi corazón En la pregunta Oiga lo que dice Pues Eclesiastes Capítulo 4 Versículo 4 Dice He visto Así mismo Que todo trabajo Y excelencia Y toda excelencia De obra Despierta que La envidia Del hombre En contra de su prójimo También esto Es vanidad Y aflicción De espíritu Digan amén Los envidiosos Hay gente Que es Envidiosa De veras Y le traigo Una buena noticia Mire para acá Pues La gente Que es envidiosa Nunca pasa De ahí Está oyendo Toca el que está A su lado Y dígale Hermano El que es envidioso Dígale Nunca pasa De ahí Toca el que está A su lado Si le habla Que está a su lado Dígale Hermana Dígale Tócale Tócale la mano A su hermana Dígale Hermana Dígale La gente Que es envidiosa Nunca pasa De ahí Dígale Nunca pasa De ahí Porque la misma Palabra dice Que el envidioso Viene a ser Consumido A nada A nada Y el envidioso Le voy a decir algo El envidioso No tanto Quiere tener Lo que usted tiene Sino que el envidioso No quiere que usted Tenga Lo que hoy tiene Ahorita usted Pone una venta Degranizada Al ratito Pone doña envidiosa Otra venta Degranizada A la par suya Mire hermano Que casualidad Que si usted No pone La otra No pone También Ahorita Pone usted Una venta De tostada Al ratito Ya pone La otra Y a la par Una venta De tostada Y cuando la gente Es envidiosa Oiga pues Cuando la gente Es envidiosa En vez de que La bendición Llegue con ellos Se aleja De ellos Pero hoy La envidia Hermano Lo que hoy Está reinando Dentro de algunas Congregaciones Lastimosamente Hoy hay personas En las iglesias Hermano Que se envidian Algunos Hasta por el ministerio Hermano A veces Escuche Lo que le voy a decir A veces Hasta pastores Que a veces Se tienen envidia Porque aquí Tiene más miembros Que el otro Y que tiene que ver eso De que sirve Que aquel pastor Tenga un montón De miembros Y pura gente Mundana Y metida ahí Aunque tenga Cuatro, cinco, seis O diez miembros Pero con esos diez miembros Vamos para arriba A que con todos esos miembros Vayan rumbo Para el infierno ¿Qué será? Que solo con él Solo para allá Con él Se van Es que hay gente Que le gusta Que le soben el pecado Hermano Hay gente Que le gusta Que le alcahueteen El pecado Por eso les gustan Ir a encuevarse Allá en la sinagoga De Satanás Pero donde les predica Donde hay un pastor Donde hay un líder Donde hay diácolos Que hermano Aplican la ley de Dios No vienen ahí Se van para allá No dices Que allá está duro Aquí está suave ¿De qué sirve Que aquí esté suave? Si allá en el infierno Va a estar duro Nunca le tenga envidia A su hermano Nunca le tenga envidia A su hermana Al contrario Ore por su hermano Ore por su hermano Y cuando usted pueda Oiga corregir También corrija hermanos Bendito sea En nombre de Dios ¿De qué tengo que guardar Mi corazón? Hay un pecado terrible Hoy en día Miremos este pecado Más hermanos Vamos rápidamente Porque el tiempo se va Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 Versículo 15 Vamos rápidamente hermano Hebreos capítulo 12 Versículo 15 Mire lo que dice Este versículo Mirad bien O sea A ver si se encuentra Pues porque algunos Están chocos hermanos Ciegos espiritual Mirad bien Dicen No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que es la salvación Hermano Que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Dice Alguna raíz De que De amargura No hay ningún amargo Por aquí No hay ningún amargo Que son amargos En la casa Amargos en la tienda Amargos en el trabajo Pero son rientes Cuando encuentran A la vecina Hermano No hay de esos aquí Mujeres Las mujeres Conocen a los hombres Como son en la casa Hermano Pero a veces La amargura Es algo Que te estorba En tu vida Y por eso A veces hay gente Que a veces No siente lo que es La presencia De Dios Hay gente Que por causa De la amargura Es que a veces No derrama Sus lágrimas En la presencia De Dios Y si derrama Sus lágrimas Porque le duele Algo Porque no tienen Pisto Porque tienen Deudas Pero no lloran En la presencia De Dios Hermano Y yo le voy a decir Algo Nunca llore usted Con sus deudas Al contrario Llore en la presencia De Dios No llore usted Por su enfermedad Llore porque está Sintiendo Lo que es de Dios Y de lo demás Papá Dios Se encarga Iglesia La amargura Es algo Que se contagia Hermano Ahorita El vecino Tiene problema Con el De esta otra vecina Y a veces El vecino Le dice a sus hijos Mi hijo Por favor Mi hijo No le vayan A hablar a esa vieja Porque estamos Peleando con ella Ahorita Y cuidadito Que van a comprar En esa tienda Váyanse Hasta el centro De sus chitepeques Vayan Prefiero que monten Un tuc-tuc Y no que vayan Con esa vieja Y los hijos Son bien obedientes Usted Que los hijos Hasta agarran Pleito con el vecino Por culpa del tata Pasan los hijos A la calle Y encuentran A la vecina Ni siquiera Le habla Hermano Que tiene que ver El pleito Con el tata Y con los hijos Pero como esto Es algo Que se Hermano Es algo Que se contagia Es algo Hermano Que si usted No se pone Las pilas Como dicen Los patojos Esto se Contamina Hermano Se contamina Es como por ejemplo En un grupo Imagínese Si a un director No le gusta la palabra El director Le puede decir No le hagan caso A ese predicador Mucha No le hagan caso Déjenla que predique Eso se puede Contaminar Pero cuando el director O el cantante O el que está Al cargo del grupo Dice Hermanos Hay que recibir La palabra Aunque nos exhorten Nos den Nos hablan Nos lleven La atención Hay que recibir La palabra Porque es para Nuestro bien Hermano Eso es algo Es algo lindo Que yo sé Que Dios Se agrada De todo esto Porque Dios Nos permite Hermano Disfrutar Todo en esta tierra Como también Aquel día Nos va a permitir Disfrutar Allá arriba Pero si usted Se opone A la palabra Y no permite Que otro La reciba También eso Es pecado Delante de Dios Hay otro pecado Más terrible Hermano Que eso sí Vamos a ver El último Hermano Vamos rápidamente Deuteronomios Capítulo 8 Versículo 14 Mis hermanos Vamos rápidamente A lo que es Este pecado Deuteronomios Capítulo 8 Versículo 14 Este es el otro Pecado Oiga Que si usted Dios Nos despidamos De que entra Entra Mis hermanos Dice Deuteronomios Capítulo 8 Versículo 14 Ya lo tiene Ajá Oiga lo que dice Pues Dice Y se enorgullezca De que está hablando Aquí Del orgullo Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De quien De Jehová Tu Dios Que te sacó De la tierra De Egipto De la casa De servidumbre Dice la Biblia Oiga lo que dice 8 17 8 17 Dice Y digas En tu corazón Mi poder Y la fuerza De mi mano Me han traído Todas estas riquezas 18 Aquí no refresca La memoria El Señor A través de su palabra Y dice Sino que Acuérdate De Jehová Tu Dios Porque Él Es el que te da El poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar Su pacto Que juró Con tus padres Como en este día De hoy 19 dice Mas si llegares A olvidarte De Jehová Tu Dios Y anduvieres En pos De dioses ajenos Y le sirvieres A ellos Entonces Dice Dios Oiga lo que dice Yo lo afirmo Hoy contra vosotros Que de cierto Pereceréis Hay consecuencias Si o no Y aquí hay gente Hermano Que se han olvidado De Dios Hasta el día De hoy Hay gente Que me atrevo A decir En estos días En estos tiempos Hermano Que tienen a Dios Únicamente en la boca En sus labios En la punta De su lengua Pero en el corazón Está lejos De ellos Porque lastimosamente En estos tiempos La mayoría De cristianos Hermano Tienen a Dios Solamente en la punta De la lengua Te hablan de Dios En la calle Te hablan de Dios En la tienda Te hablan de Dios En el trabajo Te hablan de Dios En la calle Pero sus hechos Lo niegan todo Como la ver Hermano Sabe por qué pasa Todo esto Porque cuando el orgullo Entra en el corazón De aquella persona Hermano La gente ya no quiere Que el Señor Los corrija La gente ya no quiere Que Dios los reprenda La gente ya no quiere Que Dios les reprenda Dime hermano Pastores Usted quiere saber Si un miembro Tiene orgullo En su corazón Llámelo Corríjale Reprendalo Y usted se va a dar cuenta Cómo va a reaccionar Dice Aconseja al sabio Y el sabio dice Aumentará su saber Reprende al necio Y el necio Te va a aborrecer En su corazón Ese pastor Tan metiche Que es Que le importa Lo que yo hago Agradecido Debería estar Que yo le traigo Su diezmo Y le traigo Su ofrenda No es de que sea Metiche Él es tu padre Espiritual Y si él te amonesta Te reprende Porque él quiere El bien El bien De sus ovejas De su rebaño Aunque su pastor Oiga lo que quiero decir Aunque su pastor Ya esté viejito Respételo Aunque su pastor Sea joven Como el pastor Está joven todavía Si no Respételo Respételo Pero hay gente hermano Que se le ha metido El orgullo En su corazón Que lastimosamente Se han olvidado De Dios Pero yo le voy a decir algo Porque la gente Se olvida de Dios Y se le mete el orgullo Le voy a decir algo Rápidamente A veces Oiga los regalos Los éxitos La fama El dinero Las posesiones Hace muchas veces Que el hombre Se olvide de Dios Conozco personas Hermano Que hoy Tienen lo que tienen Pero siguen siendo Humildes Porque la humildad Es la que siempre Tiene que estar En nuestra vida Mis hermanos Aunque usted Tenga dinero Siempre aprenda A comer Con los humildes También Ay si Dice Yo ya no como Ahí Yo puro restaurante Fino Ahora porque Tiene dinero Yo te digo esto Si ese es esto Es porque el orgullo Está en tu corazón Mi hermano Cantantes Y solistas Cuando ustedes Los llaman Y le dicen Hermano Fíjese que tenemos Preparado un almuerzo Para ustedes Ay no hermano Gracias yo Hoy aquí voy a comer No, no Vaya a comer Con los hermanos Aprenda a ser humilde Que no se le vaya A meter el diablo En su corazón Y va a decir Ay no yo no como Esa comida Uy que guácala Porque se la lleva El diablo también Es tremendo El orgullo Si o no Si Todo lo que hoy Usted tiene Lo tiene gracias A Dios Hermanos Padre de familia Ustedes que tienen A sus hijos En Estados Unidos Hoy tienen A sus hijos Gracias a Dios No gracias Al coyote Gracias a Dios Está oyendo Si hoy sus hijos Están allá Y le mandan Sus remesitas Es gracias A Dios Pero nunca Se va a inflar Igual que esa vejiga Mire Porque ahorita Lo tenemos Mañana no podemos Tener nada Está oyendo hermano Si Dios te ha permitido Tener una casita No se va a inflar Como el chompipe Porque ahorita Si Dios manda Un terremoto Y se la deja Desposolada Y que podemos Hacer hermano Aunque sea De tres cuatro niveles Aunque le haya puesto Buenas zapatas Y buenas columnas Pero con el poder De Dios Nadie se puede oponer Porque cuando Dios Hace temblar La tierra Ni el borracho Ni nadie Puede resistir Al poder de Dios Terminemos con esto Salmos 39 6 Léalo si quiere Se lo voy a leer aquí De memoria Pero búsquelo usted En su Biblia Salmos capítulo 39 Versículo 6 Para aquellos Que se inflaron Ya se les metió El orgullo hermano Y se olvidaron de Dios Y hoy tienen a Dios Solo en la boca Pero de su corazón Ya está lejos de Dios Oiga lo que dice El Salmos 39 6 Y terminamos con esto Mi hermano Salmos 39 6 Ya lo tiene Oiga lo que dice Pues como es usted Y como soy yo Como somos nosotros Y los que están viendo A través de las cámaras Dice Salmos 39 6 Y ciertamente Dice como una sombra Es quien Es el hombre Que amontonas riquezas Y el día Que se muere No sabe Ni quien Las va a recoger Hoy que tiene Disfrute Pero no sea parte De Dios Hoy que tiene Coma Pero no sea parte De Dios Cuando tenga El pedazo de carne En la mesa Ore No se la traiga Y sin orar Ore y coma Si no está mal Tierra le va a dar También Pero no se olvide De Dios Lo que hoy Usted tiene Si hoy se muere No se lo lleva Si su mujer Está bonita Está joven Está galanona Como dicen algunos A usted Y usted se logra morir Se lo llevó a la pelona O se lo llevó al diablo Para quien queda Su mujer No crea usted Que su mujer No mi amor Como vas a pensar Yo no voy a buscar Otro hombre Si vos te morís Mala Póngase de pie Ahorita puede estar Velando Velando al marido En la caja O haciéndole gusto El mal muerto Hermano A la gente Porque el muerto Nada sabe Ya puede estar El otro Que ya está contratado Ahí para Que se quede Y disfrute La casona Y el carro Y la tienda Y el dinero Porque eso es así Así que si hoy Tiene lo que tiene Disfrute Y sea humilde Dios mira de cerca A los humildes A los altivos Los mira de lejos Dice la vida Oremos en esta tarde Por nuestros hermanos Padre en el nombre De Jesús Mi hermano José papá Mi hermano José Rolando Que está Que está allá Padre En Estados Unidos Mi hermano José Rolando Huarchá Y sus hermanos Padre celestial Mi hermano Alonso Mi hermano Ezequiel Mi hermano Héctor Padre Mi hermana Vilma Estos muchachos Padre Que se encuentran Allá en la Unión Americana Muchas gracias Yo no sé Que tanto Padre Ellos pasaron Para poder llegar A ese lugar Señor Yo no sé De que tantos Tú lo guardaste Padre Para poder llegar A donde tenían Que llegar Señor Muchas gracias Porque estoy Seguro Padre celestial Que las oraciones Que un día Padre La familia Te hizo Estoy seguro Que esas oraciones Padre Tú las escuchaste Por gracia Y por misericordia Papá Y es que hoy Están allá En ese lugar Solamente Te pido Padre Por mi hermano José Mi hermano Alonso Mi hermano Ezequiel Mi hermano Héctor Mi hermana Vilma Que no se olviden De ti Papá A pesar De su logro De sus éxitos Pero que no se olviden De ti Padre Que siempre Padre El temor Tuyo Está en el corazón De ellos Que así Como un día Tú les permitiste Viajar a ese lugar Así un día Tú les permitas Regresar a este lugar A su tierra natal A disfrutar Con su familia Padre Las bendiciones Que tú les has dado Y les vas a seguir Dando Señor Amado Gracias Muchas gracias Señor Amado Bendiga a la familia Bendiga a los padres De mi hermano José Papá Bendiga Padre Estos ancianitos Los que hoy Están en este lugar Señor Dándote la gloria Dándote la gracia Juntamente Con esta agrupación Emanuel Padre Mi hermana Solista Y a todos Los invitados Padre Gracias Por la bendición Que tú les has Derramado a ellos Y por la bendición Que ellos Van a compartir Con todos nosotros Bendiga a los pastores Padre A los que están Viendo en diferentes lugares A través de los canales En el nombre De Jesús Gracias Permítanos Padre Que esa palabra Haya quedado Nuestro corazón Y que esa palabra Padre celestial Siempre Este puesta Por obra En nuestra vida En el nombre De Jesús Te damos Gracias Padre Muchas gracias Hijo Y muchas gracias Te damos Espíritu Santo Amén Y Amén Que el Señor Lo bendiga Mis hermanos En la noche Estaremos una vez más Compartiendo la palabra Y el tiempo Con nuestro hermano Pastor Gracias Gracias Es una gran bendición Que escuchamos Palabra de Dios